hola amigos un fuerte abrazo aquí estamos con nuestra abuela preciosa disfrutando de este atardecer un ratico y ahora voy a acostar para que se vaya a dormir está tomando una agüita y nada pues dígales a todos hola los invitamos a la parrilla del flores todos los fines de semana mi papi abre el restaurante para el sostenimiento de la manada villa esperanza un fuerte abrazo a todos mis seguidores en colombia y en el exterior dígales los quiero mucho ya estoy abuelita ya me la paso es descansando durmiendo que dios me los bendiga chao chao ahora llegar a ver que acostumbró